El mundo salvaje es como un gran campo de batalla donde tienen lugar batallas brutales todos los días. Los depredadores que desafían el ataque no dejan pasar ninguna oportunidad de poder comer carne. Siempre escondidas en la naturaleza, las pitones siempre aparecen inesperadamente y crean muertes aterradoras. Pero no siempre pueden heredar los frutos de sus guerras. Estés donde estés. Deja que el documental de animales decodifique el mundo salvaje a través del video. Pitones heridos tratando de deshacerse de los cuernos de Impala. ¿Qué pasó después? El Impala es un herbívoro de cuerpo esfelto extremadamente común en la sabana de África. No son de tamaño demasiado grande, no tienen armas defensivas específicas. Este es un animal de manada y está activo la mayor parte del día. Aparte del cuerno grande, de unas 35 pulgadas en largo, solo hay impala. Palas machos que se usan principalmente para intimidar, pero aparentemente no son muy efectivos. Una habilidad importante para que un Impala sobreviva en la naturaleza es la capacidad de saltar largas distancias. Este animal puede superar arbustos y otros obstáculos saltando 3 metros de altura y realizando con éxitos saltos largos de más de 10 metros. Por lo general, saltan sobre cualquier cosa en la carretera. Es gracias a esta habilidad especial que los Impalas, que se consideran piezas de carne en movimiento en la estepa, a veces crean obras maestras de acción antes de las emocionantes persecuciones de los animales salvajes. Debido a su gran número, el Impal es la presa favorita de todos los carnívoros africanos. Incluso cuando son jóvenes, los pequeños Impalas con poca experiencia de supervivencia solo necesitan alejarse de su madre y la manada se convertirá en el objetivo inmediato del ataque de los depredadores. A veces, el Impala incluso se convierte en el motivo de los encuentros de los depredadores entre sí. En cada rincón de los pastizales acechaba el peligro. Este Impala casi pierde la vida. Cuando pasó por un arbusto, una pitón estaba tirada allí. Afortunadamente reaccionó a tiempo. Al menos puede sobrevivir un día más. Conocidos como temibles depredadores silenciosos, pueden acechar a sus presas durante horas y con un camuflaje inteligente. Se acercan a sus presas con poca o ninguna detección. Hasta que la distancia sea suficiente, se deslizarán cerca y atacarán a su presa con un fuerte mordisco. Tras el repentino mordisco, la presa cae al suelo. La pitón comenzó a enrollar su cuerpo y apretarlo con tanta fuerza que se asfixió. Al final, simplemente disfrutan tragando la comida. Con un cuerpo especial que les permite tragar presas mucho más grandes que su cuerpo. Las pitones también tienen un sistema digestivo extremadamente terrible. Es posible que no necesiten cazar por mucho tiempo después de comer presas grandes. El estómago de las pitones digiere de manera diferente de otros animales. En el estómago de las pitones contiene una gran cantidad de ácido que permite que la digestión se produzca en pocos días, al menos una semana. Gracias al fuerte efecto de las enzimas digestivas en el estómago, los músculos y los huesos se digieren por completo dejando solo las uñas duras, el cabello y los cuernos excretan. Entonces, las pitones pueden comer incluso antílopes cornudos. Sin embargo, la falta de dientes para desgarrar la carne, como otros depredadores, también requiere que las pitones tengan mucho cuidado. Esta pitón se ha esforzado mucho cazando. Está disfrutando de sus frutos, pero un error ha provocado que los cuernos de su presa le pinchen la garganta. Para poder sobrevivir, la pitón no tiene otra opción. Trata de soportar el dolor de escapar de los cuernos de su presa. Después de una larga lucha, pudo sacar el cuerno afilado de su garganta. La herida hace que se vea obligado a abandonar a su presa y abandonar la escena, lo que posiblemente provoque que muera de hambre durante mucho tiempo para recuperarse. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas, su app responderá a sus preguntas. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenidos a Documental de Animales, el lugar más rápido para actualizar cosas interesantes sobre la vida silvestre. Sería genial si pudieras vernos todos los días. Las situaciones dramáticas sobre animales salvajes se actualizarán aquí. Para que no te los pierdas, suscríbete y activa las notificaciones.